El planteamiento que nosotros hacemos, además es un planteamiento participativo, y es un planteamiento que insta a sentarnos a redactar un plan ciudad. Porque además nos hemos dado cuenta que en estos dos años que llevamos de mandato, las diversas iniciativas que mayoritariamente desde la oposición se han conseguido sacar adelante, no han servido para nada. Ya no nos sirven hacer declaraciones institucionales, porque no funcionan. Porque es que en octubre de 2011 aprobamos una moción, aprobaron ustedes una moción de izquierda independiente, en la que se comprometían a establecer criterios de sostenibilidad, de estabilidad en el empleo, de responsabilidad social en los pliegos de condiciones. Y la realidad es que no hacemos más que enterarnos de abusos de las contratas de este ayuntamiento para con sus trabajadores y, sobre todo, con sus trabajadoras, y el mirar para otro lado del equipo de gobierno. Es que en diciembre de 2011 se aprueba una moción para apoyar la educación pública. Y ya vemos cómo se apoya la educación pública negándose a pedir que se den ayudas para aquellos que no tienen recursos para que puedan seguir estudiando. En diciembre de 2011 se aprueba una declaración institucional para promover el uso de la bicicleta y para crear un plan director de la bicicleta. Ahora, hace meses que no nos reunimos para hablar de este plan. Ustedes son el gobierno. Promuévanlo. Hagan lo que se han comprometido a hacer. En enero del 2012 se aprueba otra declaración institucional para la elaboración de un plan director de instalaciones deportivas a medio y largo plazo. Nada, tampoco. ¿Cuánto hace que no nos reunimos? ¿Cuánto hace que no nos convocan? En junio del 2012 se aprueba otra declaración institucional para poner en marcha los huertos urbanos de Tempranales. Hace un año. ¿Cuánto han avanzado? Son compromisos que ustedes han adquirido más allá del propio programa electoral a lo largo de este mandato. No nos valen. Pero lo peor es que no nos valga a nosotros, a la oposición, como herramienta de control o como herramienta de propositiva. Es que no le vale a la ciudadanía.